21 fue un año especialmente complejo para ti, Lucho. Sí, supongo. Fue duro. Sí, supongo. Sí, fue otro... Mira, yo tengo en este momento 60 años y la verdad es que uno nunca termina de aprender, nunca termina de aprender los cachetazos que te pegan la vida y yo he sido bien inocente en muchas cosas. Sí, pues ese año fue duro. Mi exmujer me presentó una demanda, una denuncia que me costó... Me costó pega, poco. Me costó mucha. O sea, me costó una cancelación importante, independientemente que hubo una... No sé cómo fue, la verdad. No sé cómo se dio todo eso. Ella hizo una constatación por lesiones. Una causa de violencia entrefamiliar. Sí, de violencia entrefamiliar. Y, bueno, el proceso está abierto. El que quiera enterarse de la constatación, el resultado de todo eso está ahí. Pero el resultado para mí personalmente fue que ese mismo día, en la mañana, cuando se supo, se salió la noticia. Esto fue a las nueve de la mañana. A las doce del día yo ya había dejado ese rostro de una marca. Y al otro día había dejado de participar de un programa de televisión y durante todo ese año, no un año, no tuve pega. Durante un año no tuve pega. Estoy endeudado, hasta con el grifo de la esquina estoy endeudado. Ahora, afortunadamente, tengo una buena red y comencé a trabajar fuera. En fin. Y fíjate que también te hace meditar mucho, te hace meditar mucho sobre las relaciones de amistad. Afortunadamente, tengo muy buenos amigos. Y eso que dicen que son mejor los buenos amigos que la plata, es cierto, es cierto. Y recibí muy buenas muestras y recibí apoyo económico también. Que es importantísimo, porque yo soy un gallo que vive al día. Y claro, mira, me fui un poco para abajo, para ser honesto, no mucho. Yo soy bien resiliente, la verdad. Aprendí eso. Aprendía que soy un gallo resiliente. Y un día tomé la resolución, estando ahí, porque no tenía ni una, además. Llegué y a mi exmujer, porque yo siempre se lo agradezco públicamente, para que la gente sepa, además, cómo son las cosas. La gente ve como una fotografía en blanco y negro, ¿no? Y mi exmujer me dijo, ¿sabes qué? Sí, te presto el auto, porque acá hay Uber. Me subí arriba del auto. Y la verdad que fue, yo lo pondría en el currículum, ¿verdad? Porque efectivamente fue una terapia y fue como salir al mundo. O sea, y las muestras de cariño y las muestras... Yo andaba como medio con vergüenza en el metro. A mí me encuentro también una cosa. La primera vez que me subí al metro, yo te juro que iba como con la cabeza gacha y de repente veo, y yo, si nadie me mira. Y tú te das cuenta entonces que el asesinato es en una cosa que se llama redes sociales y las personas que andan en el metro, las personas que andan trabajando, las personas que andan de a pie, digamos, no participan. O sea, los que están en las redes sociales, digamos, matándote, ¿no es cierto?, y haciendo comentarios, son personas que están solo en eso. ¿Te das cuenta? Entonces, a la gente común y corriente no está en eso, no le interesa. Lucho, ahora la persona que tú dices, llamé a mi ex mujer, es la persona que te había denunciado. Sí, bueno, y la gente dice, ¿cómo tener buena relación con ella? Bueno, porque es la madre de mi hijo, porque tengo que tener buenas relaciones, en fin. Y porque ella, además, yo soy un gallo que honestamente no me quedo pegado. Y quiero, no digo que sea ni un santo ni nada, pero aprendí rápidamente, porque insisto, tengo 60 años y la vida te enseña a diferentes edades, aprendí rápidamente, compadre, a, ¿cómo decir?, como ponerme en el lugar del otro. Y efectivamente, yo creo que habría hecho lo mismo que el ejecutivo de la marca que me sacó, y habría hecho lo mismo que el ejecutivo de televisión que me sacó. Claro, porque era una acusación grave. Sí, pues, compadre, ¿te gusta o no? A ver, sean honestos, yo cometí un error. O sea, yo he sido un gallo que ha hecho lo que quería en su vida, esto siempre me han dicho el empapelador, y yo medito un poco sobre ese rol. Yo siempre he sido un poquitito soberbio, un poquitito más allá, un poquitito pasado para la punta, y eso me cobró. También he manifestado mi opinión política, con toda libertad, he hecho lo que he querido, la verdad. Creo que eso también, en este país, genera un poco de rencilla, como decir, porque además me ha ido bien. Entonces, para este gallo le va bien, hace lo que quiere, hace lo que quiere. Entonces, llegaba un minuto en que, obviamente, como soy un ser humano, cometí un error. Puta madre, ahí vamos con todo. Pero cometí el error, no lo niego, se me castigó excesivamente. Muy excesivamente. Sí, gracias, yo también creo. Pero afortunadamente, y ahí me siento muy orgulloso, creo que salí para adelante, compadre. ¿Te diste perdón? Sí, íntimamente, obviamente. Públicamente, en un minuto, íntimamente, obviamente, he conversado con mi exmujer. Como te digo, tenemos una buena relación. La relación que tienen que tener dos personas que fueron parejas, ¿no? Y que tener un niño que es una maravilla y que nos une, por supuesto. Pero fue muy difícil. Fue muy difícil y, honestamente, me hizo como un golpe de realidad. Un golpe de realidad que creo que me hacía falta. No sé si me hacía falta, pero bueno, lo recibimos. Pero judicialmente la situación se cerró. Sí, se cerró al... Y eran los dos vueltas a la página. Se perdonaron, conversaron. Se cerró, compadre, al poco tiempo. Lo que pasa es que no se... El fiscal me dijo, no se cerró previo, porque yo soy un tipo público y porque, obviamente, esa causa se iba a mantener abierta al mínimo tiempo, que era un mes. ¿De la cárcel? Sin rencillas, compadre. Yo, de verdad, hay que ir para adelante. Uno no se puede quedar pegado. A todos aquí nos han pasado cosas heavy. Esto fue público. Hay otras cosas que han sido más íntimas. Nosotros todos hemos tenido grandes problemas. Después de eso, hubo una cosa que se llama medidas cautelares. Una de las medidas cautelares era no acercarme. Es imposible no acercarme porque tenemos que ver chico y pasar a buscar al colegio. Y otra de las medidas fue tomar una terapia. Bueno, cuento corto que terminé ahí y terminé, ella como con mi terapeuta oficial, y ella me hizo ver una cosa muy importante, que este tipo de casos, por cómo está la sociedad hoy en día, son fotos. O sea, a ti te toman una foto, independientemente, que hay casos obviamente más graves, mucho más graves que otros, pero a ti te toman una foto, y la sociedad toma eso como que tú fueras así. No, es una foto de un minuto. ¿Sientes que el paso del tiempo, la condena pública ha ido bajando? Absolutamente. Absolutamente, y para eso, insisto, yo pongo en mi currículum ser chofer de Uber, porque te digo el cariño que recibí ahí, arriba de ese auto, es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Y tú te das cuenta, que bueno, no en vano hemos hecho esto, que estamos acá los tres, que hemos hecho una carrera, que hemos tenido una historia, y una historia que, es cierto, no sé quién lo dijo acá, pero es cierto como que, tú lo dijiste, que la gente te agradece, pero de corazón, sobre todo cuando tú haces comida y te dicen, Don Luchito, oiga, gracias, gracias por gracias, y la gente te dice, ¿por qué me estás dando las gracias? Gracias por traerme alegría a la casa, ¿cachán? Eso es muy bonito. Y de verdad fue una cosa que me tiró para arriba. Te agradecemos la sinceridad también de conversar esta noche. Gracias.